El caso del Titi Rodríguez ha sido por falta al, ¿cómo decirlo?, por no cumplir con los lineamientos de la concentración, porque tú sabes que cuando el equipo está concentrado hay unas reglas, hay unos deberes que se tienen que hacer si no se cumple. ¿Pero eso es reciente o eso ya lleva tiempo? Eso ya lleva tiempo, eso ya lleva tiempo, pero hasta ahora fue que... ¿Tú piensas que por eso Arturo Reyes no lo ha tenido en cuenta para estos últimos partidos? Es que, estos últimos partidos no, ¿hace cuánto no está Titi? Hace rato. Por eso, eso viene hace rato, sino que se filtró fue ahora. Estuvo contra universitario el Titi, esa es la última. Sí, ahora, para agregar algo a lo que dice Rocha, para que también la gente entiende, escuchamos indisciplina, escuchamos incumplimientos y ya la gente va directo a lo peor posible. No, lo que pasa es que... Borracheras. Es correcto. Hay indisciplina. Lo mejor es inconformidad. No sabemos, quizás tú manejas esa información, Rocha, pero de lo que he podido ver, o sea, no hay una respuesta clara de cuáles son los incumplimientos del Titi, pero pueden ser muchas cosas. No solo es lo que pasa la gente, que es el alcohol y la mujer. No, es que el tema, por lo menos en la disciplina, es que faltó a la disciplina, oye, que llegó tarde al entrenamiento, que llegó tarde a la concentración, que está en lugares de la concentración, que no están permitidos cuando deberían estar descansando, que no bajó a la actividad grupal del video, que eso se puede decir que falta de la... O sea, no hizo el trabajo táctico, no está siguiendo las reglas de la concentración. Pero vamos a analizar algo, señores. ¿Desde cuándo el Titi ha comenzado a hacer esto? No. Porque es que... Lo que pasa... Desde que entró el Junior, no creo. No, no. Además, él no toma. No toma. Entonces, eso es bueno aclararlo. Sí, porque desde cuándo comienza... Porque después se habla de indisciplina, se habla de inconformidad, y la gente piensa... También podría ser inconformidad. La gente entra de una emborrachera y... Lo que pasa es que... Y trago. Lo que pasa es que, en el caso del Titi, ese tema se dio a hacer hace tiempo, pero apenas en esta semana se dio a conocer. Yo conocía la situación del Titi. Inclusive, yo en una rueda de prensa le pregunté a Arturo Reyes que por qué era la razón por que no llegaba al Titi. Y él lo manifestó... Y Reyes no se pronunció. No, y él manifestó. Lo que pasa es que yo no puedo llevar dos delanteros al banco de su prensa. Si ustedes muchos recuerdan esa rueda de prensa que se hizo allá en el entrenamiento, en la sede deportiva de Rita de Char. Entonces, de hace rato se vienen manejando el... Han apartado al Titi o no lo tienen en cuenta Reyes en las diferentes convocatorias. Pero lo curioso, Rocha, es que cuando Titi entra, hace cosas. O sea, entonces, ahí es donde yo creo que el técnico tiene que aprender a manejar un poquito. Aunque yo sé que si el técnico es estricto con todos, no puede ser flexible con otros. Lo que pasa es el tema. Es el tema, pero, por otro lado, ustedes recuerden, claro, que el Titi no es un Maradona, no es un Messi, ¿verdad? Ni siquiera es Marca. Y resuelve. Pero también hay que sopesar y entender qué es lo que está pasando con el Titi. Porque cuando el hombre entra, le va bien. Entonces, realmente Arturo Reyes no queda bien parado con su decisión. Porque aunque el hombre no está dando, digamos, no está cumpliendo ciertas normas, cuando lo ponen funciona. Entonces, ¿cómo manejas ese tipo de cosas? También un líder tiene que saber manejar los estados de ánimo. ¿Por qué Titi está llegando tarde? ¿Por qué Titi no está cumpliendo las cosas? Pero yo estoy diciendo que... Hay una falta de motivación en Titi. Yo no estoy diciendo que él llegó tarde. Yo no estoy diciendo que por qué está faltando... Sino, yo estoy colocando ejemplos. El tema de la disciplina... Bueno, aclara eso. Sí, sí. Yo tengo una pregunta sobre ese tema, Rocha. Y es que cuando... No, pero deja que Rocha aclare. Entonces, ¿qué es lo que se...? Entonces, ¿cuál es la base de esta situación? Él cometió algo. Él estuvo en un lugar que no tenía que estar en la concentración y en los horarios que no son permitidos. Ok. Ajá, pero ¿cuándo pasó esto, Rocha? ¿Una sola vez o desde que no lo están poniendo? No, una sola vez. Una sola vez. Y eso viene de hace rato. Sino que ahora fue que salió a la luz pública el conocimiento de por qué está separado el Titi. O sea, si pudieron aguantarle al chino Sandoval 30.000... Pero eso... No podemos comparar el chino, Karina, porque estamos hablando de dos técnicos distintos, dos plantillas distintas, con normas distintas. Pero Arturo Reyes también... Arturo Reyes estaba dirigiendo al chino, claro. Sí, lo que siento, esta es la impresión que yo saco, la impresión que toda esta información me genera. Porque también hay cosas que todavía están sin definirse, qué exactamente hizo el Titi y todo. Hasta ahora no he visto ningún periodista reportar eso precisamente. A lo mejor hay personas que lo saben, pero por X razón no lo quieren contar. Pero la impresión que todo esto me da es que al Titi, a lo mejor, le están cobrando cosas, y este es el punto que creo que estás tratando de hacer, Karina, que a otros jugadores no se les cobra. O sea, hay un estándar distinto para un jugador como Titi comparado... Oye, porque por una sola cosa, bloquearlo de esa manera y no darle la oportunidad... Yo les quiero compartir algo que le escuché a James Milner, que creo que esta entrevista se le hizo ya hace ratico. James Milner ha jugado seis... Es increíble que todavía juegue, que está en el Brighton en estos momentos. Seguramente en cualquier momento se retira. James Milner es un jugador que jugó, que ha jugado 640 partidos en su carrera, la mayoría de sus partidos en la Premier League. O sea, ha mantenido un nivel altísimo en su carrera bastante extensa. Y una de las cosas que le escuché a James Milner era sobre esa experiencia de estar prácticamente borrado por el técnico. Porque él decía, a veces... Quería escucharla. Hay gente... Está en inglés, entonces se lo voy a traducir. Él dice, los momentos más difíciles de mi carrera eran cuando yo me sentía bien, cuando estaba entrenando bien, pero el técnico no me escogía. Y el entrevistador le pregunta, ¿pero por qué? ¿Por qué es tan difícil? Porque cuando tú estás en esa situación, tú entrenas bien, tú te sientes bien. Claro. Y el técnico elige no escogerte. Es tan fácil pensar, bueno, esta semana sí voy a salir con mis amigos a tomarme unos whisky. Esta semana, a lo mejor, tengo una aventura con una pelada cuando debería estar estudiando la táctica para el próximo partido. Esta semana, ¿sabes? Que me voy a descuidar un poquito porque el técnico no me está escogiendo y no hay nada que pueda hacer para que me escoges. Ok. Ahora, el entrevistador después le pregunta, ¿pero tú caíste en eso en tu carrera? Y él dice que no. Él decía, yo sentía la tentación. O sea, la voz sin boca lo que decía. Sí, la voz la escuchaba, pero nunca caía en eso porque lo que hacía yo es que en vez de caer en esa tentación, usaba el hecho que el técnico no me haya escogido para motivarme a ir todavía a otro nivel. O sea, él me daba tanta rabia que entrenaba. Si era 100%, daba 110. Y yo quisiera preguntarle a Juan Carlos Rocha, ¿cómo ves tú a Titi en el entrenamiento? O sea, ¿cuál es que la verdad? Un momento, Karina. Entonces, sobre el Titi, sobre el Titi, a lo mejor Titi está pasando por algo un poco parecido. Él dice, yo entro, me va bien. A lo mejor el Titi piensa que está entrenando bien. Que está haciendo las cosas bien y el técnico no las coge. Entonces, cuando... Y no es para justificar al jugador si él hizo algo que no debió hacer. Porque como dice James Miller, uno tiene que mantener el profesionalismo. Si estás escogido o no, uno tiene que estar listo para cualquier cosa y mostrarle al técnico que tú sí mereces ser convocado. Y usar eso para motivarte. Pero a lo mejor él está sintiendo esa tentación y cayó en esa tentación porque tampoco Reyes está manejando las emociones y la parte psíquica de la banca bien.